y ahora la refacción vamos a probar una granizada estilo ambulante aquí en guatemala es el más popular igual la dálmata se vende bien no sé, aquí trae el dálmata chispa de chocolate y aquí usamos 6, 8, 8, 8, 9, 10 si le toco con leche ¿cuánto cuesta? 10, 10 o el frasa y le toco ah esos dos sonríos uno de fresa y yo me toco ¡Bienvenida! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.